Bueno, Alisma hoy es un emprendimiento que se transformó en una empresa. Es una empresa familiar, surge de una idea a punto de partida de algo que me pasó a mí. Como ya he contado, digo, yo soy médica, soy mamá de dos hijos ya grandes de 26 y 21 años están cumpliendo ahora, que son parte de la empresa, del emprendimiento. Y bueno, yo fui operada de cáncer de mamá en el 2008, por una decisión un poco, casi diría, mezclada entre razonamientos médicos propios, que está mal, pero bueno, impersonal, decidí hacerme una mastectomía radical. Fue un hallazgo, estaba en un buen escenario para tener un cáncer de mamá. Y bueno, he pasado bien hasta el día de hoy. No hubo que hacer en mi caso otros tratamientos, pero cada caso es algo individual y cada mujer es un mundo aparte y cada grupo de trabajo hay que respetarlo y creo que eso es muy importante. Pasó ese año, empecé a trabajar, traté de, bueno, uno lograr la simetría y la coquetería, entre comillas, como puede. De primera compré prótesis externa de silicona. No había nada que me dejara como tranquila y que no se moviera o no se saliera. A mí me gusta mucho la actividad física y al aire libre. Yo hacía hasta esgrima, digo, y nadaba, bueno, nado. Y bueno, llegó el primer verano y me encontré que no había una solución real que me diera satisfacción de seguridad y que yo me sintiera cómoda en la playa. Empecé a buscar, empecé a buscar una solución que me diera una comodidad, una tranquilidad, una seguridad y que me pudiera bañar y que yo no me sintiera que la prótesis se me podía correr, mover, romper, pinchar, salir. Me moría por eso. El imaginario, viste, que se desarrolla y desarrollé una idea de incorporar en la fabricación misma de la prenda lo que vendría a ser la simetría, o sea, entre comillas, un relleno, pero de texturas, de manera que fueran livianas, que fueran suaves, que no me lastimaran la piel, que se pudieran mojar y secar rápidamente. Surge un poco la idea de compartirlo y decir, pero no puede ser que no haya nada en Uruguay. No, no hay. En la región tampoco. El diseño, sin duda, es mío. Hemos tenido ahora la colaboración en una asociación, digamos, estratégica con un fabricante donde hay una mujer maravillosa, muy sensible, que le debemos mucho porque ha aportado mucho. Ha terminado con su gusto y con su experiencia en fabricación de mallas y bikinis. Me ha complementado de una manera increíble. Salimos con tres modelos de malla para que se pueda ir a piscina o a la playa. Por supuesto, contemplan, digamos, medidas o diseño para que queden cubiertas las áreas que no se tengan que ver. Se mantiene el tema de la calidad en cuanto a que nada lastime la piel para la que esté como esté, si es transitorio antes que se repare, si vino de la quimio o de la radio. Si no se quiere reparar y lo va a seguir usando como algo permanente, largamos solo con los elementos, digamos, básicos para el verano, por eso es ahora, para mallas, tres tipos de mallas y tres tipos de bikinis. Un poquito más grande, uno es medio tipo camiseta, otro es un poquito más grande las partes de atar, otro es un poquito más fino. Tres tipos de parte de abajo de bombacha, un poquito más grande, más chica, más chica. Ya me pidieron que la próxima temporada sea más recortada. Los colores realmente fue una política de que fueran alegres, de que fueran estampados. Desde la página va a haber un link donde se dice cómo elegir tu talle y entonces tomando las medidas con un dibujito, algo muy simple, se puede encastrar, digamos, cada persona en un talle al isma, con el cual se va a seguir haciendo el pedido. Y después hay un lugar donde se hacen las especificaciones del dato personal de cada problema. Hay muchas mujeres operadas de hace muchos años con buena calidad de vida y aunque la que no lo tenga, que haga un esfuerzo para tenerlo, hay gente que nunca más pudo ir, por ejemplo, a hacer hidrogimnasia, a una piscina. Le estamos, creo, dando la oportunidad. Yo siempre digo, si en este año una mujer, me emociona un poco, pero me llenaría mucho que alguien pueda bañarse. Yo no soy una empresaria innata, estoy debutando y realmente estoy teniendo como un impacto que me está desbordando, por suerte.